Esto se hace de cora, somos los que controlan, los que prenden la zona, los que borran del mapa A puras ratas que se creen de mal, aquí solo se respeta el que se mantiene real Esto se hace de cora, somos los que controlan, los que prenden la zona, los que borran del mapa A puras ratas que se creen de mal, aquí solo se respeta el que se mantiene real Bienvenido a Lunder, esta es mi cumbre, sin luz que nos alumbre caminamos en la lumbre No se me confunda buscando la ambición, porque aquí abunda la envidia y la traición Prepara tu cara que va, directo para el suelo le va, es una muestra de quienes pesan La crema espesa de los que estresan, el arte callejero, liriquero por dinero Es queen y escuincle, la esencia es la misma, es cool the hood Tu buscas salida, que yo tumbo puertas, me cuido de envidia y de personas muercas Este es un circulo, formamos vínculos, le dimos a la calle un poco de voz Es 4-5-2, esto te paso como un dinosaurio, hacemos rap real pa' los reales del barrio Esto se hace de cora, somos los que controlan, los que prenden la zona, los que borran del mapa A puras ratas, que se creen de mal, aquí solo se respeta el que se mantiene real Esto se hace de cora, somos los que controlan, los que prenden la zona, los que borran del mapa A puras ratas, que se creen de mal, aquí solo se respeta el que se mantiene real Sigo en el movimiento, hago lo que más me gusta, para mi no es perder el tiempo Nunca me quedo quieto, siempre ando firme, venciendo cada reto Busco el respeto de la gente que me ha apoyado, y los que me critican que se vayan por otro lado Aquí andamos recio, andamos paso a paso, echando chingadazos en esta vida dura, evitando el fracaso No les hago caso a gente sin mentalidad, aquí lo que importa es hablar con la verdad Hago todo esto sin miedo a perder, porque para levantarse primero hay que caer En mi yo tengo fe, sé que lo lograré, así ha sido siempre desde que yo empecé No pienso dejar esto, ni aunque llegue envejecer, pues lo hago porque lo siento Muchos se creen acriminate y no llegan ni al asiento